Yo me llamo Yo me llamo Giancarlo Centeno ¡Ay, hombre! Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que le tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rañándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y ese maldito imbécil me robó mi sueño Me he herido el corazón Y me sangra la canción Y hoy no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mi sueño Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscar El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos palijas y las de silencio Llorando ni un imbécil porque no te tengo Y eso maldito imbécil me robó tu cuerpo Yo tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarme lejos de mi cuerpo Cargando dos palijas y las de silencio Llorando de fracaso porque no te tengo Y eso maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Jan Carlito, estuviste preciso Preciso en afinación Ahora sí hubo el pasito ese Que yo te reclamaba Así que te felicito Muy linda tu presentación Muchas gracias Linda, linda